muy buena tarde mi amigos someros mi amiga somera pues en esta ocasión por acá te saluda soma gamer en un nuevo vídeo y porque en esta ocasión voy a resolver una duda muy interesante muy puntual y la pregunta es es cierto que garena free fire perdió la demanda contra krafton esto es una pregunta que ha estado saliendo en tendencia pues últimamente ya que las personas están con la duda ya que se filtró por ahí lo que es algunas notas algunas algunos screens donde supuestamente garena perdía la demanda por favor quédense por favor hasta el final de este vídeo para enterarse de esto y pues mucho más dentro de esta información ya saben mis amigos suscríbanse activen la caparita notificaciones muy importante dejen su hermoso like para tener lo que es esta y mucho más información en este vídeo vamos a tratar la manera de hacerlo sin mucho relleno pues para poder abordar esta temática y mostrarte las pruebas contundentes de toda esta información iniciamos pues con esto como tú sabrás actualmente hay una demanda en pie de parte de la empresa krafton hacia free fire y bajaron al dino cracks pero bueno lo importante de platicar esto es porque las personitas me están diciendo a través de lo que son los comentarios a través de lo que es el instagram a través de lo que es el disco si esta demanda es cierta si es cierto que van a cerrar el día 2 de febrero de 2022 el free fire y que supuestamente lo van a eliminar porque están sacando esto porque recientemente pues algunos creadores de contenidos están subiendo esta imagen donde dice que garena pierde la demanda ante krafton free fire cerrará en app store y play store a partir del primero de febrero sólo estará disponible para china la india tailandia y a través de app gallery di huawei y my app store pues prácticamente esto lo podemos ver en algunos screens que andan rodando por ahí en la red pero yo te quiero dar la información por acá correcta esto es totalmente falso se trata de un edit de alguna personita por ahí de algún creador pues quería tener que quería tener lo que son algunas vistas cracks quiero comentarte esto muy interesante porque hay personitas pues sobre todo algunos niños que creen lo que es esta información y algunos jóvenes pues que también caen en estas trampas como te vuelvo a repetir eso es un edit la noticia 100% oficial publicada el día 21 de enero de 2022 a las 15 horas con 12 minutos es esta free fire el juego móvil más descargado del 2021 según app any free fire fue el juego para dispositivos móviles con más descargas en todo el año pasado seguido por subway surfers y roblox esto pues ya es la noticia 100% oficial de parte de esta página que se llama test tic sports quiero enmarcar esto porque el edit que viste por ahí al inicio pues es solamente un edit como yo te lo dije pues prácticamente es solamente alguna broma de algún creador de contenido de algún grupo de creadores no sé verdad que lo que estará pasando por ahí pero te lo quiero hacer saber por acá en este vídeo prácticamente no hay ningún enunciado deliberado por parte de garena ni por parte de pop g esto lo estarán pues haciendo ellos o arreglándolo de manera interna ahora te quiero aclarar también por acá lo que es esta imagen que está rondando por ahí la web que esta que estás observando por acá en la parte superior derecha en donde pues prácticamente pop g responde a lo que es los rumores de una supuesta demanda y dice en los últimos días ha circulado un rumor en las redes sociales sobre nuestra empresa y una demanda contra otro juego queremos asegurarte a nuestra comunidad que este rumor es falso y pues prácticamente acá dicen que esa demanda es falsa esta imagen es muy viejita cracks quiero comentarles que esta demanda pues esta imagen respecto a esa demanda es por allá de hace un año un año y medio entonces lo que es la demanda actual si existe es por parte de krafton no es por parte de tencent y pues la demanda si es 100% verídica cracks así es de que está en proceso si hay una demanda pero pop g por el momento ni free fire se han pronunciado no han dado respuesta a lo que es esta demanda por así decírtelo ante su comunidad como te vuelvo a repetir eso es de manera interna ahora bien te quiero mostrar por acá también lo que es esta otra imagen en donde podemos observar nosotros que pop g tiene 1.6 estrellas esto si está ocurriendo cracks esto si está ocurriendo muchas personitas pues por ahí de la comunidad han ido por ahí al pop g a dejar su reseña y pues le han bajado estrellas al juego quiero comentarte y quiero fomentar algo muy interesante por acá en este vídeo quiero decirte que a pesar de que yo soy free fire o de corazón no me gustaría que pues obviamente la comunidad actúe de esta manera yo pienso que sería una situación totalmente inmadura de parte de nosotros ir y colocar una estrella no lo hagan cracks no lo hagan porque como les vuelvo a repetir esto va a ser algo interno entre ellos entre garena y pop g en este caso garena y crafton que ellos en su momento van a estar deliberando ellos en su momento van a estar respondiendo ante esta demanda como de alguna manera puede hacer de alguna manera como alguna amonestación o de repente con alguna situación económica pero bueno ya eso es entre ellos ya le corresponde a un juez de liberar esto así de que mis amigos ya saben por acá en este vídeo les expliqué lo más importante acerca de esta situación esperemos que las cosas se resuelvan de la mejor manera suscríbete activa la campanita nos vemos en una próxima ocasión sin tanto relleno adiós hasta la próxima bye se cuidan la semana pasada